Bienvenidos a nuestro programa de formación inclusiva para personas con discapacidad. Brindamos un portafolio de cursos sin costo, con un enfoque inclusivo y ajustado a tus necesidades. Esta formación especializada se brinda con base en la validación del perfil y los intereses ocupacionales de las personas con discapacidad. Se desarrollarán programas especializados de acuerdo con la necesidad del cesante para lograr ser un aporte educativo transversal y clave para su vinculación laboral. Los cursos que tendremos son Caminando Juntos, Desarrollando Habilidades para la Vida Brindar las herramientas necesarias para afrontar los desafíos cotidianos con mayor confianza y seguridad, promoviendo tu bienestar emocional y social. Formación para agentes de atención al cliente Agente Call Center Desarrollar habilidades de comunicación efectiva, incluyendo la escucha activa, la empatía y el uso de un lenguaje positivo para mejorar la interacción con los clientes. Asesor de servicio al cliente con énfasis en comunicación asertiva. Desarrollar habilidades de comunicación asertiva para mejorar la interacción con los clientes y resolver conflictos de manera efectiva. Nuestra metodología integral y didáctica permite una apropiación profunda de los contenidos, generando habilidades prácticas para aplicar en el contexto laboral. Cada grupo cuenta con el apoyo de expertos en personas con discapacidad como docentes, co-ach e intérpretes de lengua de señas. Facilitando un aprendizaje inclusivo y enriquecedor. Son programas presenciales. Los horarios son en las jornadas de la mañana y la tarde, de acuerdo con el número de participantes. En la actualidad, se maneja el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de lunes a viernes, y son cursos de 40 horas. Y además, no es necesario ningún conocimiento previo. Y no se requiere algún dispositivo para tomar estos cursos. Únete a nuestra comunidad inclusiva. Juntos, construimos un mundo donde todos tienen la oportunidad de aprender y crecer. No dejes pasar esta oportunidad. No es necesario que estés afiliado. Solo que hayas cotizado mínimo un año en la caja de compensación, de manera continua o discontinua, en los últimos tres años. Inscríbete en el siguiente enlace. O preséntate en cualquiera de los centros de empleo de ColSubsidio en Bogotá y Cundinamarca. ¡Gracias! ¡Gracias!